El concurso ha iniciado su etapa de casting. Ahorita están buscando las candidatas y gran parte de estas candidatas forman parte de la escuela de modelos que ustedes dirigen y son dueñas. No, la verdad que algunas de hecho han pasado por ahí, pero estamos buscando también chicas que de repente no hayan tenido las posibilidades de entrar a la academia, pero quieran igual hacerse conocidas. Ok, de todo el Perú. Así es. El concurso comienza ya, en realidad el concurso comienza porque yo creo que apenas pisas el casting ya empezó el concurso. Entonces este sábado 24 y empezamos de las 8 de la mañana vamos a estar en el Yokey Plaza a partir de las 8 y son chicas entre 14 y 24 años que como dice Stephanie, no necesariamente tienen experiencia en nuestra escuela de modelaje Modelab, sino son chicas que tienen todas las ganas y todas las aptitudes y todas las ganas también de entrar en el mundo de modelaje, que es un mundo bastante competitivo, pero es un mundo donde sí puedes hacer realidad tus sueños. Además de la edad, ¿qué otro requisito tiene que cumplir la candidata para que postule? Nosotros lo que estamos buscando ahora es una mujer, una chica digamos súper completa, que tenga bastante actitud, que sea empoderada. Nos interesa muchísimo que aparte, que sea real, que aparte no estamos buscando la cara bonita, la chica más flaca, sino una mujer recontra real, que nos inspire mucha seguridad y que sea súper empoderada. Así es, como yo te dije anteriormente, me gusta una chica que sea aspiracional también, que tú la veas y no solamente te gusta esta persona por cómo se ve físicamente, sino también que tenga un buen corazón, que tenga valores, que sea una chica trabajadora, disciplinada, responsable. Entonces como es Steph, estamos buscando a chicas reales y chicas súper completas. Yo creo que los estándares de belleza han cambiado hoy en día y no estamos buscando a la chica perfecta, estamos buscando a alguien real. Nosotros en el casting lo que más nos llama la atención es, obviamente las vemos en la pasarela, la seguridad y la actitud con la que vienen hacia nosotras como diciendo yo me voy a llevar esto. Entonces eso es lo que nos llama muchísimo la atención y es por eso que las elegimos y después vamos conociendo a lo largo de todo el bootcamp, así le llamamos que es la preparación, vamos conociendo, como dice Nathalie, si son buenas chicas, buenas amigas, si son trabajadoras y eso es lo que realmente al final hace todo un enganche, digamos, para que ganen. Instruye mucho los valores también, ¿no? Completamente. Que sean chicas competitivas, pero no al juego sucio, ¿no? Nos gustan chicas que realmente se apoyen entre ellas, que sean puntuales. En este bootcamp que nosotros tenemos, que es aproximadamente un mes de clases intensivas de pasarela, fotopose, retos con todos nuestros asfixiadores del concurso, tenemos muchos retos donde nosotros realmente llegamos a conocer personalmente a cada una de nuestras participantes y es ahí donde nos damos cuenta, mira, ella sí tiene la vez y parece la modelo del año, pero en realidad ella es el paquete completo. Esta chica me inspira a seguir por mis sueños, me inspira a ser una buena persona, entonces, en verdad, en ese mes que nosotros tenemos el bootcamp es donde realmente nosotros vemos a nuestra ganadora y, como dice Steph, nosotros estamos personalmente en todos los castings, es más, este año, a diferencia del año pasado que fuimos a Trujillo y Arequipa, este año vamos a estar también en la selva, nos vamos a Pucallpa y estamos ahí. Esta es la tercera edición. Esta es la tercera edición y entonces ver a las chicas, como dice Steph, con toda esa actitud, con todas esas ganas de realmente, de aprovechar esos cinco segundos de la pasarela y de mostrar por qué ella debería ser la modelo peruana del año, para nosotros significa un montón, entonces, desde el momento que suben a la pasarela ya estamos analizando cada movimiento y todas las caras, las actitudes. Igual, obviamente, puedes estar nerviosa porque hay muchas chicas que no tienen experiencia, ¿no? Hay muchas chicas que han estado en Model Lab, pero también hay otras que no han estado en Model Lab y no saben ni siquiera usar tacos, pero igual para eso nosotros, eso igual no es tan importante para nosotros. No, porque nosotros nos vamos a preparar, lo que nos interesa es que tengan las ganas de subir y la personalidad como para asumir este reto. Mencionabas de que han surgido cambios en este tipo de concursos, ¿a qué cambios te refieres? Yo creo que hoy en día los concursos están siendo mucho más accesibles y de una manera también inclusiva porque yo creo que antes era imposible ver de repente en un Miss Universo una trans o de repente vemos portadas de revistas y vemos a una chica de repente un poco más rellenita y estábamos acostumbrados a ver un estereotipo de belleza que era la mujer alta y flaca cuando en realidad ahora lo que las personas venden, los consumidores que están viendo los comerciales y las revistas y todo lo que te conlleva el mundo de este lado más comercial y este lado de modelaje ahora son mujeres reales, entonces eso es lo que nosotros estamos buscando, una chica real, completa que sí se ama a sí misma, se cuida, tiene la disciplina necesaria para llegar a hacer una carrera impecable pero sí, yo creo que los tiempos han cambiado y hoy en día las personas quieren ver a chicas como tú, como yo como cualquier persona en la calle ¿Qué opinan de la inclusión de candidatas trans? no solamente en los concursos de belleza sino también en el modelaje Nosotros tuvimos el año pasado una chica trans que destacó muchísimo, tiene una personalidad increíble finalmente no ganó pero llegó a estar en las 10 finalistas nos llamó muchísimo la atención y estuvimos contentísimas de tenerla y esperamos que este año también aparezca a una chica trans que quiera participar estamos felices de tenerla Lo que nosotros nos llamó la atención fue la personalidad que esta persona tenía porque de verdad que cuando se presentó y se paró en la pasarela para mí yo la veía como ganadora y me parece genial que tengan estas ganas de luchar por sus sueños porque hoy en día ya no estamos tan pendientes a las críticas ni a qué van a decir sino también estamos enfocados a nosotros mismos realizarnos como persona y poder alcanzar ese éxito que tanto queremos más que para agradar a los demás sino para nosotros mismos estamos en una época donde ya los miedos dejamos atrás y estamos listos para lo que venga La mujer ahora como que está más empoderada Sí, yo creo que es una época donde la mujer si bien es cierto en otros siglos estábamos como que las mujeres teníamos que estar en casa o solamente mamás Sí, claro, sumisa y hoy en día nosotras, yo estoy muy feliz de trabajar con Stephanie que no solamente es mamá como yo sino también que es una persona es una chica, es una mujer que trabaja por sus sueños que todos los días se levanta con ganas de comerse al mundo y eso es lo que yo siempre quisiera estar rodeada de personas así como ella las mujeres hoy en día tenemos que luchar por lo que nosotros queremos y no tener miedo al que irán y no tener miedo a lo que van a decir Nosotros trabajamos muchísimo con ese tema del empoderamiento en la academia que tenemos junto con Nathalie tenemos chicas que de repente vienen y nos dicen sabes qué Nat, yo no quiero ser modelo pero quiero estar acá en la academia porque quiero sentirme mejor conmigo misma quiero aprender a caminar en tacos, aprender a maquillarme aprender a vestirme bien y entonces eso fue lo que nosotros nos llamó muchísimo la atención porque ya nosotros trabajamos también el modelaje en sí eso lo vemos muchísimo más en el concurso también pero en la academia tenemos chicas que se acercan a simplemente querer buscar sentirse mejor con ellas mismas Sí, nosotros no vemos el modelaje como un tema banal sino más bien como un tema de autosuperación de crecimiento profesional, de quererte a ti misma y como dice Steph, de la autoestima que es tan necesario para poder alcanzar cualquier meta que tú tengas hoy en día hay muchas chicas que no entran a la escuela para ser modelo sino también para desarrollarse en su día a día y tener estas herramientas que nosotros te brindamos Justo estábamos contando y conversando ahora con Natalie que nosotras cuando éramos más chicas cuando éramos en el colegio sufríamos por ser altas, por ser flacas porque los chicos de repente eran más bajos que nosotras y no sabíamos que realmente el modelaje nos iba a llevar a sentirnos mejor con nosotras mismas la verdad que yo en lo personal le agradezco muchísimo al modelaje porque me ha ayudado a salir adelante y a sentirme mejor conmigo misma entonces yo creo que en tu caso también justo conversábamos que era lo mismo Yo creo que el modelaje nos ha abierto muchas puertas que tal vez pensábamos que no íbamos a poder abrir o alcanzar y es un tema más como te digo de autosuperación y de ver la vida de una manera de amor propio porque cuando tú te quieres a ti misma eres capaz de hacer muchas cosas a diferencia de cuando no crees lo mejor de ti o cuando estás pensando en qué van a decir yo siempre le digo a mi hijo que siempre se tiene que querer a él mismo y que no importa lo que puedan decir los demás de él que él siempre tiene que sentirse suficiente para alcanzar todo lo que él quiere porque muchas veces ahora como mamá el tema de la autoestima es tan necesario y tan importante reforzarle a tu hijo que él es capaz, que él puede entonces ahora como modelo, más que modelos me considero nosotras un modelo a seguir chicas que dan un buen mensaje que siempre están tratando de dar un mensaje positivo y tratando de dar un granito de gran a nuestra sociedad también porque hay muchas chicas que nos buscan porque pensarán que nuestras vidas son perfectas o mira que lindas serían las fotos pero en realidad nosotros lo que queremos siempre dar es un mensaje positivo y real ¿cómo deciden ser modelos? bueno teniendo en cuenta que en el colegio no les fue fácil por el tema de la altura que eran delgadas, ¿cómo deciden dar ese paso? a mí me llamaron, acá en Perú es chiquito el mundo del modelaje y a mí me llamó una amiga, hice una campaña para un diseñador conocido que es Jorge Lizalinas y después de eso empezó mi carrera, fluyó, ¿no? Natalie fue diferente creo bueno yo me presenté a varios castings pero yo decidí ser modelo porque como dice Steph algo que tenemos parecido es que en algún momento yo miraba a mitad y me miraba al espejo y decía ¿por qué soy tan alta? era un tema que a mí me costaba mucho aceptar porque claro yo siempre fui la más alta del salón, siempre fui la más alta dentro de las fiestas con mis amigos, no me gustaba mi tamaño y un día decidí tomar todas esas como defectos que tenía y tomarlos más como virtudes y realmente ver otro lado que es lo que nosotros queremos hacer en nuestra escuela y con las chicas que se presentan, muchos dicen ay soy muy alto, soy muy flaquita o soy muy gordita o soy... entonces nosotros agarramos esos disque defectos y los tomamos como algo realmente hermoso y tratamos de empoderar a las chicas de esta manera, yo fui a muchos castings y bueno yo fui también a mis Perú en el 2011 y yo creo que eso también me hizo comenzar a estar en las pasarelas, ¿no? de esa manera yo comencé mi carrera como modelo es que es la misma sociedad también la que origina esto, ¿no? de que uno se siente, por ejemplo en el caso de ustedes que eran muy altas, de que se sientan incómodas por esa característica es la sociedad la que genera todo felizmente hoy en día está cambiando muchísimo sí, 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 la discriminación, el bullying sí, yo creo que igual la belleza viene desde adentro, ¿no? hay muchas personas que pueden ser lindas por fuera pero por dentro nadie sabe qué mundo llevan y si realmente son buenas personas y para mí vale mucho más un corazón bueno una buena persona que la cara bonita, ¿no? y como tú dices, la sociedad a veces nos impone estos estándares de belleza y que tenemos que estar a la altura de ciertas cosas, ciertos comerciales ciertas campañas de belleza cuando en realidad la belleza viene desde adentro y eso es lo que nosotros queremos transmitir con el concurso y con nuestra escuela de modelaje ¿cuántas candidatas van a ser? tenemos aproximadamente 1500 por casting acá en Lima tenemos dos castings luego vamos a Trujillo, Arequipa y Pucalpa que esperamos tener aproximadamente 500 en provincia por casting y de las cuales salen 20 finalistas, ¿no? y vamos eliminando y a la final solo llegarán ¿lo vamos a decir más? una solo una una es la ganadora solo una pero no sabemos, no podemos decir todavía cuántas llegan realmente a la final que es el día más importante para nosotros nuestro jurado está conformado con un gran diseñador peruano que es Irko Sivirich que muchos lo conocen y también con el reconocido fotógrafo Rafi Parreguirre que hemos hecho infinitas campañas con él también entonces creo que el mundo del modelaje siempre va ligado a un diseñador, al fotógrafo son las personas que realmente captan la belleza y la acción de ese momento y muchas veces los diseñadores se inspiran también en las mujeres, en nosotras, ¿no? somos como somos, entonces estamos muy contentos con el jurado que llevamos este año y hay un jurado sorpresa que todavía no podemos decir relacionado al mundo de la belleza que está relacionado al mundo del modelaje, sí ok y Nathalie, ¿no te gustaría participar en el Miss, en el señora mundo? sí me lo han dicho antes incluso me han dicho te volverías a ir a Miss Universal me encantaría, creo que muchas personas no saben que no se puede volver a participar incluso también no se puede participar siendo mamá pero que me parece un poco triste pero igual mis días de concursos de belleza creo que ya terminaron ahora estoy muy enfocada en estás en el otro lado, no en el bachete ahora sí, ahora estoy enfocada en crecer como actriz estoy enfocada en crecer con mis proyectos profesionales y también de darles la oportunidad a esas chicas que no saben todavía todo el potencial que tienen porque es un trabajo desde adentro, como te digo hay muchos que se ven al espejo y no les gusta lo que ven y nosotros estamos ahí para reforzarles que sí pueden que sí pueden alcanzar todos los que quieren y de verdad que no me veo participando en el señora Perú pero igual no puedo decir nunca porque siempre dicen nunca, digas nunca así que vamos a ver qué pasará más adelante pero por ahora estoy enfocada en mis proyectos personales y en crecer profesionalmente y Estefania, ¿a ti los certamenes de belleza te llaman la atención? no, la verdad que nunca me han llamado la atención nunca he participado en un certamen de belleza siempre me enfoqué muchísimo en el modelaje sí me han llamado varias veces para hacerlo pero creo que no va mucho con mi personalidad así que no, eso lo dejo un poco de lado el Miss América desferró el traje de baño entre esos concursos ¿qué opinan ustedes? bueno, yo creo que igual uno se puede sentir linda con cualquier cosa que te pongas encima no sé por qué habrían sacado lo del traje de baño pero en realidad los concursos, no sé los concursos de belleza tienen una manera de ver la belleza traje de noche, traje de baño para mí yo creo que una mujer se puede sentir linda y sexy con cualquier cosa que se pongan encima igual la época va cambiando y de repente hay mujeres que no quieren mostrarse en traje de baño porque de repente piensan que el jurado no debería calificarlas de esta manera pero yo creo que debería depender de las participantes si ellas se sienten cómodas usarlo y si no, pues no pero finalmente el concurso siempre trata de seguir un reglamento y hay que seguirlo, no sé ¿opinas lo mismo? sí, sí, exactamente lo mismo me parece que las chicas deberían de elegir y que respeten cómo se sienten cómodas ellas igual depende mucho de la cultura, su religión además esto se da desde que inician los artámenes de belleza sí, siempre ha sido traje de baño qué raro, no sabía decirlo Natali, vas a debutar actuando en Los Vilches bueno, ya grabaste, ¿no? sí, estoy muy emocionada porque, bueno, había hecho mi participación en Once Machos 2 con Jaco que me gustó mucho pero ahora realmente he tenido esta experiencia con hacer ficción y la verdad que me encantó es totalmente nuevo lo que he estado haciendo lleva mucha dedicación he estado viendo ya estoy en mi segundo taller de actuación de modelaje y me encanta es un mundo nuevo pero realmente me siento como una niña cada vez que voy a mis clases porque te permite jugar te permite interpretar a otros personajes y entrar realmente en los zapatos del personaje que vas a interpretar que es algo bastante complicado muchas personas piensan que como he estado en televisión y todo es fácil pero no es así lleva mucho estudio y ahí voy aprendiéndome mis guiones y realmente disfrutando un montón pero sí se viene mi personaje en Los Vilches 2 se llama Mimi y creo que va a dar mucho que hablar es un personaje súper divertido y bueno, esperemos que hayan más propuestas de actuación más adelante ¿Esta faceta es algo que quisieras seguir haciendo? ¿Es algo a lo que te quieres dedicar? Sí, de verdad que estoy muy enfocada en crecer como actriz es algo nuevo para mí pero yo creo que todo lo que tú le pones dedicación y todo lo que tú realmente te propones lo puedes lograr depende de ti qué tanto te enfocas en este proyecto en esta meta y para mí una de mis metas del 2019 era convertirme en actriz y poder realmente tomarlo como una carrera en serio el año pasado llegué a hacer teatro musical y fue una experiencia maravillosa en Hadas y bueno, las puertas se me van abriendo poco a poco pero yo sé que se comienza de poquitos y vamos sabiendo más adelante qué pasará, ¿no? Además tienes a Yaco a tu lado que ya tiene un poquito más de experiencia y me imagino que te debe recomendar Sí, me ayuda mucho cada vez que tengo un guión una tarea que hacer lo tengo ahí leyendo los guiones conmigo y él, claro, como es actor él ha estudiado con Roberto Ángeles me ayuda muchísimo a realmente ponerle el verbo necesario a cada frase es muy importante que tú puedas conectar con los televidentes pero dándole vida a tu personaje de una manera que se vea real, ¿no? Lo que menos quiero es poder tener que impostar una voz o algo así entonces hay que tomárselo realmente en serio y con la seriedad que se merece y Yaco me ayuda muchísimo Tienes casi, como lo comentábamos al inicio de la entrevista casi dos millones y medio de seguidores en Instagram ¿Te consideras una influencer? No me gusta ponerle títulos a las cosas que hago pero yo creo que sí, de alguna u otra manera me convertí en influencer y es una bendición porque de verdad que yo trabajo muchas campañas yo hago muchas campañas de belleza de moda y yo creo que las personas que me leen y que me siguen saben completamente que los seguidores que tengo y la interacción y el engagement que yo puedo tener es totalmente orgánico y que siempre les voy a decir la verdad de todo la verdad de la milanesa no es que una marca me contrata y por eso yo voy a recomendar a la marca siempre trato de ser lo más real posible y realmente recomendar algo que sí me parece genial y yo creo que estamos en una era de sí, de influencers pero es importante también ser genuino y mantener esta no sé, ser real en todo lo que haces porque es muy fácil también caer en ah bueno, solamente me pagaron y por eso estoy recomendando el producto yo siempre trato de ser real en lo que hago y orgánico en todos los posts que yo hago en todas las historias que yo puedo hacer en mi Instagram o en mis redes sociales más que influencer me considero un influencer de la vida y trato de dar siempre un buen ejemplo siempre un mensaje positivo además es un tema rentable porque hay muchos jóvenes que viven de eso un montón y ganan muy bien sí, yo creo que todo trabajo es válido sí he visto algunas críticas hacia los influencers pero bueno yo fui influencer en mi matrimonio sin querer siéndolo imagínate y las personas también me criticaron un montón diciendo que canje, que canje y ahora mira tú mira tú cómo van las cosas me casé hace cuatro años y fue algo criticado pero mira ahora cómo son las cosas en redes sociales y es válido porque las personas que pueden trabajar de esa manera y realmente llegan a un público yo creo que las marcas se dan cuenta del engagement de la interacción que pueden tener con todos sus seguidores y por eso son contratados entonces la verdad que no hay nada que criticarles creo más bien están haciendo su chamba ok y la final ¿cuándo va a ser? bueno la final es el 7 de noviembre vamos a comenzar los castings y por todo el Perú también bueno hemos intentado llegar lo más lejos posible en otros años llegaremos más lejos todavía pero comienza este 24 a las 8 de la mañana en el Yokey Plaza el siguiente fin de semana nos vamos a Trujillo el siguiente Arequipa el siguiente Pucalfa y luego volvemos a Lima así es pero este el casting que tenemos este sábado empieza a las 9 de la mañana las inscripciones en el Yokey Plaza y el casting empieza a las 10 entonces las esperamos a todas las chicas son para chicas entre 14 y 24 años y este no es necesario tener experiencia no está de más decirlo porque hay muchas personas que por miedo o por no ser expertas en el tema no se presentan y en verdad chicas es una súper oportunidad creo que es el inicio de una linda carrera no solamente de modelaje sino es es el inicio para que todas las personas que están viendo todo nuestro jurado todas las personas que van a estar en el casting viendo a las chicas que van van a poder conocerlas y van a poder demostrar un poquito de que son ellas de que están hechas entonces les esperamos este 24 a las 8 de la mañana en el Yokey 9 de 9 sí y vamos a estar en Trujillo, Arequipa y Pucalfa también además tenemos importantes representantes de modelaje en el Perú Juanita Burga y hay otras que están dejando bastante en alto el nombre del Perú afuera sí yo creo que Perú está de moda no solamente en la gastronomía sino también en muchas cosas que hacemos estamos intentando crecer con el turismo también y bueno Juanita Burga es una digna representante del país con quien compartiste sí estuve en la Fomba Roja de Canes con ella me encanta Juanita Burga siento que es una chica que ha sabido manejar muy bien su carrera y ha podido destacar en el extranjero y son es realmente aplaudible lo que hace Juanita Burga y en algún momento podremos estar junto a ella pero por ahí la tendremos de sorpresa si bueno me encanta Juanita de verdad y al igual que ella hay muchas personas dejando en alto el nombre del Perú ¿puede ser jurado? todavía no se sabe nada nos encantaría claro está pero es una posibilidad todavía igual no solamente estamos de moda en el mundo del modelaje sino también por ejemplo el excelente trabajo que han hecho en los Panamericanos nuestros atletas entonces yo realmente me siento muy 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 feliz de ser peruana y orgullosa también y estamos tratando de hacer cosas buenas por el país como descubrir los nuevos talentos del modelaje y es verdad que una de las aspiraciones más grandes que tienen las modelos bueno no solamente del Perú sino del mundo es participable en los desfiles de Victoria's Secret es tanto así es tan importante para la carrera yo creo que siempre Victoria's Secret se ha encargado de hacer un mega show y es muy aspiracional ver el show porque claro si tú tienes el sueño de ser modelo y ves una pasarela así con con ese nivel de show y de las salas y es muy lindo es un show muy vistoso y creo que todos tendrían el sueño de estar ahí pero no todas somos iguales y no sé yo creo que también está el Nueva York Fashion Week el Milano Fashion Week ahora hay más opciones más opciones exacto no solo está el desfile de Victoria's Secret que de hecho este año ya no va ya no va a ser televisado estamos un poco apenadas pero pero sí yo creo que más que nada lo que una modelo quisiera hacer creo es tener una carrera en el extranjero y poder estar en grandes pasarelas como New York Fashion Week Milán Fashion Week hace poco estuve en Bogotá Fashion Week y yo me sentí una digna representante de mi país así que no hemos contado que va a ser el premio sí el premio todavía no lo hemos contado a diferencia de años anteriores este año la ganadora se va a París con Natalie conmigo a buscar la agencia perfecta para ella y que regrese con un contrato es nuestra principal meta además de ser imagen de dos empresas pero bueno dos empresas que funcionan exacto la ganadora va a ser imagen de Pantene que es nuestro presentador oficial de hecho es una marca internacional que nos apoya y apostó por nosotros desde el día uno y de almacenes de París y que va a hacer una campaña junto con Natalie y que va a hacer una campaña y que va a hacer una campaña